Esta noche serás mía, escapemos a escondidas Ya no puedo con mis ganas, de tenerte aquí en mi cama Mi corazón te está deseando, mi corazón te está llamando Se enciende mi amor Esta noche serás mía, cumpliré tus fantasías Soy el hombre que te espera, que te ama y te desea Tu cuerpo entero está temblando, tu corazón está vibrando Pésame mi amor No, 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 no Hay noches vacías y semanas frías, tengo tu amor No, 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 quédate conmigo si siente lo mismo tu corazón Tal vez harías una locura, tú y yo, que andamos a la punta Sentir nuestros cuerpos, besarnos en cada rincón Tenerte sería la fortuna, llevarte con tus a la luna Y amarte en silencio, que nadie se va de los dos No, 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 no desvazías, no sé tú frías, tengo tu amor, no, 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 quédate conmigo si siente lo mismo en tu corazón, tal vez hagas con la locura, tú y yo, nos damos a la fuga, sentir nuestros cuerpos, desarnos en cada rincón, tenerte sería la fortuna, llevarte a la luna, llamarte en Ciencias, que nadie sepa de los dos. Ciencias 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 Ciencias